Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya llegó la nueva versión híbrida del Maserati Levante y como dice aquí el título, el SUV italiano se electrifica bueno, como sabemos desde Shanghai, en el reciente salón del automóvil de esa ciudad china la compañía italiana presentó el que será su primer SUV híbrido con un sistema mild hybrid que posee 48 voltios como potencia y va a poseer un bloque de 4 cilindros de 330 CV y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la firma automovilística Maserati sigue adelante con sus planes para electrificar su línea y con la apertura de la versión 2021 el salón del automóvil de Shanghai presentó el que será su primer SUV híbrido el nuevo Maserati Levante Hybrid que apuesta por la fórmula mild hybrid para garantizar un comportamiento digno de un automóvil de la compañía del tridente bueno, según explica la mismísima marca italiana subsidiaria de Stellantis este Levante Hybrid emplea, a diferencia del resto de versiones de su línea con motores de 6 cilindros, un bloque de 2 litros y 4 cilindros acompañado por un sistema híbrido de 48 voltios que permite recuperar energía en deceleraciones y frenadas lo mejor de todo es que pese a añadir este nuevo sistema eléctrico este modelo pesa menos que sus hermanos petroleros y de gasolina de 6 cilindros incluso posee un mejor reparto de pesos y todo ello sin comprometer la capacidad de carga de este todoterreno bueno, con todo ello, la marca Maserati asegura que este modelo es más ágil y divertido de conducir que sus otras versiones a lo que se suman que tiene 330 CV como potencia y como par tiene 550 Nm que se tramiten a cada una de las cuatro ruedas para tener como resultado un 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos y como velocidad máxima tiene 240 km por hora a nivel estético, este modelo se distingue de sus vehículos o sea, se distingue de sus hermanos por estrenar el nuevo color Azurro Astro un azul metalizado de tres capas disponibles dentro del programa personalización de la casa automotriz italiana o sea, Maserati Fiori Serie a esta pintura se suman también otros detalles como las famosas tres tomas de aire de lateral la pinza de frenos, el logotipo del pilar posterior o las costuras de la sección interior que pasaron a lucir en un color azul que sirve para identificar las versiones híbridas como ya ocurrió con la versión híbrida de su modelo Ghibli bueno, en la sección interior por supuesto nos falta la última tecnología con el nuevo programa Maserati Connect que permitirá incluso que el conductor esté al tanto de cuando le toca llevar su vehículo a revisión aparte de contar como no con compatibilidad con asistentes virtuales como Google Assistants y Amazon Alexa por el momento la marca Maserati nos dio a conocer detalles sobre su precio y sobre la fecha de la salida de su nuevo modelo Levante Hybrid que va a estar presente estos días en el Salón del Automóvil de Shanghai en su versión 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao